¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, chicos, todo bien, tranqui. No va a pasar nada. Y vos tenés una carita. ¿Te sentís mal? A ver. Sí, estaban muy acarameladitos ustedes anoche, ¿ah? No. ¡Manguso! Sofía. ¿Tu hija cómo está? Mejor. Ya está en casa. ¡Ay, me alegro! ¡Ay, qué bueno! Se está recuperando igual. Está ahí en un proceso. Ay, bueno, me alegro mucho. Mira, yo estuve rezando un montón. Chicos, pasen. Maravilla. ¿Me acompaña? Bien. Es la octava maravilla Nena del mundo Los diarios y las revistas No se habla de otra cosa Llega el canto clandestino y marginal desde África Cada vez nos dan el mar Laberinto privado Maravilla del mundo Los reptiles del chamán Simpatizan con Sartán Y las pistolas son muñecas huecas Vuelven a mí Y sé que me dejé de quedar con carne Desde que sangué a mi cuarto ¿Nombre completo? Maravilla Martín Antonio ¿Edad? 17 ¿Cómo? 17 ¿Profesión? Manager Bueno, estudiante entonces Cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, todo comenzó hace tres semanas atrás Cuando con la banda de la cual soy manager Fuimos a tocar en un cumpleaños de 15 Estamos en un momento de transición No tenemos cantante Y uno de los chicos fundadores Se nos bajó O bueno, lo bajamos Ya no sé qué pensar En la noche del toque Uno de los borrachos del salón Se llevó el taxi flet Con todos los equipos arriba Un poco culpable me siento Porque yo tendría que haber estado ahí Lo bueno de todo esto es que Hugo Bueno, el borracho Chocó unas pocas cuadras del salón Y así pudimos recuperar los equipos O lo que quedó de ellos El rebolante y las platillos no sirven más Y el amplificador roto ¿La guitarra? No tengo mucha idea Pero creo que está bien Una banda sin cantante Puede que safe Pero una sin instrumentos A ver, maravilla Pásame el platito Hicimos una cuenta De todo lo que nos podía salir Comprar todo de nuevo Y la cuenta daba Arriba de los 10.000 Una locura Walter, que es el baterista de la banda Decidió tomarse Unas horas más En el jardincito donde trabaja A ver si hacía la diferencia En ese momento Todo era gris No encontrábamos una solución posible Como manager me sentía un fracaso Bueno, chicos Les traje las pruebas Sosa Muy bien Diego Rodríguez Pésimo Pésimo Otra vez ¿Qué vamos a hacer? ¿A diciembre? No, diciembre no Estudio para la producción Ya sentate Sí Menos banda Y más estudios Maru Maravilla 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 Martín Tres veces Estamos distraídos Muy bien La nota más alta del curso Otra vez Fíjate en lo que te escribió Y te va a gustar ¿Jordán? ¿Jordán? Bien Bueno Seguimos con un tema nuevo, chicos Martín, ¿estás bien? Martín, ¿estás bien? ¿Qué te pasa, loco? Esa música Martín Es una locura lo que estás planteando Una locura, una locura Es la única posibilidad que tenemos Pero ¿Y no se pueden pedir prestados de último? Sí, o que ensayacemos ahí directamente No, no, no Hay que encontrar la manera de sacarlo de ahí A ver Es como si Es como si lo robáramos Che, igual Juntarlo en la sala de ensayo No da, ¿no? No Sin Pablo en la banda, no No nos da la cara para ir ¿Con ustedes no hablado? ¿Con vos, Adrián? No, nada Y está cada vez más raro Mirá, a mí me parece que él ya dejó bien claro su posición Es más Dijo lo que pesaba de nosotros Ahora Si él quiere venir a tocar el mamú Que venga Pero que venga y que no lo diga ¿Mmm? Pero te llega todos los días alrededor de las 7 y media de la mañana Sale del curso a las 10 y cuarto Que es el horario de Sundo Recreo Vuelve a ingresar en el tercer módulo Ahí se queda hasta el horario de Sundo de Alida Cerca de Laguna Almuerza Lo que me llamó muchísimo la atención es que escucha rock progresivo Spring Floyd, algo de jazz Pará un cachito Pará A mí no tomás les pida A mí no me importa si Perotti come tres platos de ravioli por día Si sonó tostadas, asletitas o lo que sea Lo que vos querés hacer es robar A ver Robar, como lo decís vos Suena muy fuerte En realidad no es robar Es más bien Tomar prestado Mirá, Maravillita Es agarrotar para cuando te caigan tus viejos La escuela y la policía A mí no me chamulezco en eso Vos querés robar Ustedes no piensan decir nada ¿Les parece bien esto? Y a mí me parece que es necesario No hay otra Podés ser divertido Divertido, robar Ajá ¿Vos qué decís? Yo me animo Mirá, Walter Ya sé que esto es medio una locura No hace falta que vos me lo digas Pero creenlo que esto no es robar Cuando compremos los equipos Se lo doblemos y listo No, mirá ¿Sabés qué? A mí esto no me va Conmigo no cuentan en esta Yo no quiero tener nada que ver con esto, ¿ok? Está bien, Walter Hacé lo que quieras Miren, esto que les voy a decir No es de mala onda ni nada Pero los instrumentos Yo me los voy a comprar con mi plata Voy a hacer buscar plata prestada O lo que sea Pero yo no me voy a ir a robar Espero que la próxima vez que me dame Sea solo para ensoder ¿Cuánto con ustedes? Bueno Les voy a estreparnos por acá Lo más lejos posible en la calle Che, ¿y con Omar? ¿Cómo hacemos? ¿Con Omar? ¿Con el celador? Sí, ¿qué pasó? Y nada, tendríamos que esperar a que se duerma La verdad, tenés razón No lo había pensado Voy tranquilos, chicos Va a salir todo bien ¿Y cómo sabés, capo? Con las películas siempre quieren hacer una escena de un robo No sé qué es Se tardan un montón de escenas explicando cómo hacerlo Renroscadísimo Y al final llegan al lugar y resulta que era re fácil Sí, pero esto no es una película, Diego ¿Y qué? ¿Una serie? Bueno, con el celador ya vamos a ver Ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer con el intercambio de llaves Sí, vámonos que nos vayan a ver ¿Por qué dijo eso de que robar es más fácil? No, no dije eso Dije que en las películas pasa eso Le estoy comparando muchas películas A un loquito que está ahí en la esquina de mi casa Y bueno, me queda como todo en la cabeza, ¿viste? El otro día me compré todas las de Rápido y Furioso Y no sabés lo que fue Acá hay uno que es igual a Toretto ¿Lo querés ver? Sí, obvio Álvarez Venga, urgente ¿Ves? Toretto Vino rápido y se va a Furioso Che, ahora qué loco el laburo de usted, ¿eh? Todo esto de la policía a los detectives me encanta Con mi viejo vemos esta serie Ondas CSI O Mentes Criminales ¿Las has visto? No, podemos seguir con los estamos Yo creo que en la escena del crimen Lo primero que buscan es semen Muy raro eso Escuchame Igual debe ser un bajón ser detective Porque viene cualquier Gil Que se vio dos capítulos de CSI Y les quiere dar una mano Sí, perdón, volvamos al tema Hola, profe ¿Cómo, Adrián? Bien Hey, Pablo ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien ¿Qué pasó? Sí, en realidad Te quería pedir perdón No, Pablo, no me tenés que pedir perdón Mi primer guitarra eléctrica la compré con plata que vos me prestaste, ¿te acordás? Para una banda que vos querías armar y todos queríamos ser parte de eso O sea, Mamut sos vos y vos tenés que saber qué es lo que querés hacer con tu banda Concéntrese en los hechos de la escuela, por favor Yo me acuerdo de usted ¿Se acuerda de mí? Yo soy el chico que estaba con la mujer Eso me estaba falsificando recién Bueno, bueno, vamos a los hechos Vamos Abrazo, eh Nos vemos Chau, chicos, hasta mañana Chau, nos vemos Más 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 Joséle, Joséle A la profe le dieron convulsiones de nuevo Y los alumnos la están filmando Otra vez, no Martín Verónica ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien vos? Hace varios días que te veo que estás raro, ¿no? ¿Yo raro? No Si te sentís mal por lo que pasó No tenés por qué, digo Eso es algo que queda entre vos y yo, ¿no? No, sentirme mal, no Tampoco Pero te veo que estás distante, estás como raro desde ese día, no participás tanto en clase y hasta pensé que te habías enojado conmigo No, 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 enojado tampoco Pero entonces, ¿por qué no me hablas más? Te mandé un mensaje por Facebook, nada Lo que pasa es que he estado un poco ocupado ¿Qué? ¿Con la bandita? Sí Y además no está bien visto esto ¿Esto qué? Seamos sinceros, Verónica, no está bien visto Cada dos por tres veo en un noticiero una noticia como esta que, no sé, una profesora tiene algo como un alumno Y siempre, al final, termina echando a la profesora Y no quiero que eso te pase a vos ¿Y si te digo que para mí valdría la pena? Te juro que me voy a arrepentir toda la vida por lo que te voy a decir Pero no puedo, no puedo, no es con vos, en serio ¿Vos estás saliendo con alguien del curso? No, 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 no ¿Vos estás saliendo con una de las chicas del curso? No, no estoy saliendo con nadie, en serio Te juro que no es por vos No sé cómo explicártelo No te lo puedo explicar ahora Perdóname Está bien Perdóname, en serio Te veo en el curso Perdóname, profe Perdóname, profe ¿El Adrián? Bueno, escuchen, escuchen, lagarto Vos quédate acá Si llegas a escuchar algo O si llegas a ver que viene de Omar Avísame, vea el grito Nosotros vamos Igual apúrense que me da miedo Sí, sí, sí ¿Qué? Estuve pensando en esto ¿Vos también tenés algo que decir ahora? Bueno, pero Walter tiene razón No está en lo que estamos haciendo ¿No se te ocurrió decirlo antes, ah? ¿No te parece que está un poquito tarde? Para mí también está medio mal lo que estamos haciendo Mira, mira, ustedes no saben lo que me pasa a mí, ¿saben? No saben ni a lo que tuve que decirle que no Por estar acá con ustedes, ¿ah? Te estás tomando todo esto muy personal, Margarita A mí me encantaría que sea de otra manera Pero no lo es No tenemos otra opción Tenemos que entrar Agarra el amplio Mira, para mí es lo mismo Si no lo agarras vos o no lo agarra tu hermano Le digo al agarro y listo No sé en qué momento te convertiste en esto Pero no sé qué te pasa ¿Qué me pasa? Hola, mi hija Me llaman Romeo Es un placer Arrasquemos ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡Qué susto me pegué! ¡Oh! ¡Para, para! ¿Lagarto? No sé, se fue corriendo para volcarla Espero que Omar no nos haya reconocido No, espero que no ¡Ay, chabón! Necesito pulmones nuevos Sí Yo siento que es la planta del pez No sé si Como que se me había cortado No sé ¡La policía! ¡La policía! ¡No! ¡Vamos! Hola 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 Hola, buenas noches Ay, ¿alguno tiene ganas de jugar un ratito? Che, pare Que justo ya no estamos por ir Bueno, pero tranquilos ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo? No, frío nada más Bueno, ahí está el fueguito Acérquense Che, están todos transpirados ¿Qué les pasó? ¿Vienen corriendo? Sí, sí Es que nos quisieron robar Ay, no Pero les hicieron algo, chicos ¿Están bien? No, no, no Sí, sí, sí Fue un susto nada más Mejor porque no vamos para la pensión ¿Se toman algo calentito? No, es que ya no estamos por ir Y después se van, tranquilos Vamos, vamos No, paren, chicos ¿A dónde van a ir? Los estamos invitando a tomar algo calentito Paren un poco Estamos acá nomás Vamos, confíen en nosotras, che Vamos, venga Un poco Un rato nada más Bueno, ya están más tranquilos ¿Sí? Sí ¿Está rica la sopa? Sí, está rica Bueno, es la especialidad de Laura A ver Sí, abre el sobre, pone el agua Papá les conté el secreto, ¿ah? Qué trucha Vamos, cocinar bien Chicos, y ustedes, ¿qué hacen? Tenemos una banda de rock Eso es como lo más importante de nosotros Se las traían Son cantantes Yo toco la guitarra y él es el manager. ¿Y vos? Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Voy de a poco. ¿Y usted dónde se conocen? Somos compañeras de trabajo. ¿De qué trabajo? Sí, bueno, paren, paren. ¿Se conocen hace mucho tiempo? Sí, desde siempre. Sí, desde que tengo memoria. Sí, el primer recuerdo que tengo están ellos dos, así que desde toda la vida se podría decir. Ay, qué lindo. Son así como hermanos, ¿eh? Sí, de hecho nosotros dos somos hermanos. No, mentira, cállate. No, sí, sí, de verdad. Pero a veces pasa, ¿viste? Con los hermanos sí, ¿no? Sí, nos lo dicen seguido. Igual no les creo. Ay, este tema me encanta. Yo te lo voy a bailar, vas a ver. No, yo no soy el chiste todo. No, no, no. Ay, bueno, yo no voy a bailar. No, nunca supe yo. ¿Viste que no bailaste, hermano? Sí, me amó un poquito, ¿no? Bueno. Esta es mi habitación. Sentate. ¿Y cómo la estás pasando? Bien. Bailamos, tomaste algo calentito. ¿Estás más cómodo ahora? Ajá. Tiene un poco de riesgo. Nunca estuviste con alguien antes, ¿no? Bueno, quiero que te relajes. No te va a pasar nada. Me gusta estar con vos. A mí también. Con el guitarrista. ¿Hace cuánto que tocas la guitarra? Y de chico. Sí. Como de los cinco años. Me enseñó mi mamá. Y le estoy enseñando a Diego, que es mi hermano. Ajá. Tu hermano al que no se parece a vos. Sí. Está bueno. Cómo se quieren, la onda que tienen, cómo se cuidan, hacen todos juntos. Está bueno eso. A mí me hubiese encantado tener amigos así de chica. Pero bueno, me tocó trabajar. Pero siempre me imagino haber ido a dormir a la casa de una amiga o algún viaje. ¿Viste que en los viajes siempre van tocando la guitarra y cantando todos juntos? Ajá. Eso me hubiese encantado. Ir de campamento. Dormir en una carpa al aire libre. Ajá. Yo te puedo llevar algún día, ¿sí? ¿Sí? Los huesos son dulces. ¡Quietos! ¡Policía! No le hagas nada a ella. Pará, pará, tranquilo. Si pasa siempre. ¡Afuera! Es una ya no monto, vení. Quedate tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien más? No, solo esos dos. Nada. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos. Vamos, afuera, vamos. ¿Eso es todo? Sí, creo que sí. Mancuso, llévelo a la celda. Una noche en la comisaría le voy a enseñar a comportarse como corresponde. La melancolía de la tarde. Buenísimo, buenísimo. Deje el corazón. Deje el corazón. Y me nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone... ¿Qué pasó? Ay, Mancuso. Pues chale, ¿por qué no lees cantar algo a los chicos? Porque... Ah, Mancuso. Mancuso canta. En serio, ¿eh? No, por favor. Sí, sí, sí. Canta re bien, sí. Sí, sí, sí. Sin nada que ver con Sofía. Dale, una canción, un pedacito. No te lo hagas. ¿Qué han estado diciendo? Que cantás bonito. Bueno, bueno, bueno. Estoy muy orgulloso de ustedes. Yo no caí preso hasta los 20 años. ¿Qué pasó? Le tengo que pedir un favor. ¿Sí? Un favor por otro favor, ¿eh? Eso es un virus, Dante. Infectas todo lo que se te acerca, todo lo que tenés alrededor. Pero con mis hijos no te metas, ¿entendés? Con mis hijos no. En realidad el trato es muy simple. Es un amplificador, los platillos, el radioblante, por tocar una sola noche, un solo tema. ¿Pero sería para la policía? Sí. ¿Y este? ¿Mamu todavía necesita bajista?